¿Está de acuerdo con una nueva Constitución? Sí, hemos tocado fondo y necesitamos, por lo tanto, una nueva Constitución, un nuevo Pacto Social. ¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado? Sí, pero no solamente. Para nosotros una nueva Constitución debe partir primero por poner por delante la vida y el bien común, antes que el lucro, como establece la actual Constitución. Una nueva Constitución debe servir también para garantizar como derechos plenos la salud, la educación, las pensiones dignas. Por supuesto, también evitar que el Estado siga relegado a un rol subsidiario, sino que pueda participar más activamente en el desarrollo nacional, apoyando actividades estratégicas como la agricultura, la ganadería, como desarrollando y participando también en una política energética. Pero creemos que también es fundamental una nueva Constitución para incluir nuevos derechos, como el acceso a Internet, que se ha vuelto fundamental en estos últimos tiempos, reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluir como parte central también el cuidado de la naturaleza. ¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial? En todo caso, habría que precisarla muchísimo más. Está claro que ha sido usada de manera perversa, con intereses subalternos, y ciertamente hay que revisar toda esta parte para garantizar un adecuado equilibrio de poderes como parte de la reforma del sistema político. ¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios? Sí, necesitamos un Estado que pueda combatir efectivamente los monopolios y oligopolios y promover una efectiva competencia. ¿Respaldará el retorno a la bicameralidad? Es un tema que en un referéndum reciente la ciudadanía rechazó, sin embargo, creo que sí debemos impulsar una reforma que permita una mejor representación de la diversidad territorial que hay en nuestro país, así como garantizar la participación de sectores que hoy no tienen voz, como los pueblos indígenas, por ejemplo, que merecen también una cuota de participación en los futuros parlamentos, y garantizar una mayor participación de las mujeres, con una paridad que no se defina solamente en la participación en tanto candidatas, sino también en la distribución de las curules o los cargos en general. ¿Impulsará la eliminación del voto preferencial? Totalmente. Debemos eliminar el voto preferencial, que le hace mucho daño a los partidos políticos. ¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada en funciones de un gabinete? No, creo que es importante que el Parlamento también dé su visto bueno, su aprobación en tanto representante del pueblo a las políticas generales del gobierno. Ciertamente tenemos que hacer una modificación, un ajuste nuevamente, para que esto no sea usado arbitrariamente, con intereses subalternos, y será parte de esta reformulación para garantizar el equilibrio de poderes. ¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio? No, creemos que el voto debe seguir siendo obligatorio en nuestro país, y para eso también reformar el sistema de partidos, para que tengamos partidos que realmente representen el interés y la expectativa ciudadana, y más allá de la obligación, los ciudadanos tengan interés de participar activamente, no solamente en los procesos electorales, sino también en la política. ¿Aumentará el presupuesto al Poder Judicial y el Ministerio Público? Al Ministerio Público, Poder Judicial, en particular a las áreas más especializadas, como lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, para garantizar una adecuada capacitación y las herramientas necesarias para poder combatir eficazmente estos males, y sobre todo garantizar la plena autonomía de estos poderes del Estado, de este poder del Estado. ¿Apoyará el trabajo del equipo especial de la Fiscalía encargada del caso Lava Jato? Respetando su plena autonomía, por supuesto que sí, desde el Ejecutivo lo que corresponderá es dotarlos del presupuesto y de las herramientas tecnológicas, infraestructura necesaria para que puedan desarrollar su trabajo. ¿Está de acuerdo con eliminar la casación en la Corte Suprema? No es algo sobre lo cual hayamos discutido en lo particular aún. ¿Apoyará la unificación de la ONP y la AFP en un solo sistema? Nosotros estamos planteando la construcción de un sistema de pensiones público y universal, multipilar, con contribución de los ciudadanos, de los trabajadores, del Estado y de los empleadores, con un primer piso que sea una base no contributiva para los sectores más vulnerables, ampliando, duplicando pensión 65 en número de beneficiarios y en monto, garantizando en el piso contributivo una pensión digna que sea equivalente al mínimo vital y promoviendo en el sistema de capitalización individual que creemos se debe mantener como una alternativa adicional para los ciudadanos, promoviendo la competencia, para que no sean solamente cuatro grandes AFPs las que concentren el mercado y pongan las comisiones que les da la gana de manera completamente abusiva. En el tema de las comisiones, ¿apoyaría que las AFP dejen de comisionar en caso de la caída de rentabilidad de los fondos? Para empezar, la comisión no debería ser sobre el fondo como se cobra ahora, sino sobre las utilidades, ¿no? Que es una de las principales razones por las cuales las AFPs han pegado el grito al cielo y se oponen a estas propuestas de reforma que se han venido planteando. Pero insisto, más allá de eso, necesitamos una reforma más profunda e integral, con un sistema público de pensiones sólido y la promoción de la competencia en el sistema privado de capitalización individual. ¿Exigirá transparencia en las inversiones de los fondos que se manejan? Totalmente. Los peruanos deben saber dónde se invierten sus fondos y de hecho en prioridad esos fondos deberían invertirse aquí en el Perú para nuestro desarrollo nacional. ¿Impulsará que se grave impuestos a las grandes fortunas? Así es, precisando que será un impuesto a los multimillonarios, a aquellos que tengan fortunas acumuladas superiores a los 100 millones de dólares, no de ninguna manera a la clase media o a los sectores más vulnerables. Esto como parte de una reforma tributaria integral que pase por revisar las exoneraciones tributarias, porque año a año perdemos 15 mil millones de soles en exoneraciones a grandes bancos, mineras, universidades privadas con fines de lucro, casinos, agroexportación. Se debe revisar ese sistema de exoneraciones, ver con cuáles nos quedamos y cuáles ya erradicamos, combatir eficaz y decididamente la evasión y la ilusión tributaria para evitar que algunas grandes empresas recurran mediante leguleyadas al Poder Judicial para no pagar sus impuestos, como Telefónica, que nos debe 2 mil millones de soles, y finalmente este impuesto a las grandes fortunas. ¿Elevará la recaudación tributaria al 18%? Ese es nuestro objetivo, porque efectivamente el Perú es uno de los países que tiene el menor nivel de presión tributaria, que tenemos que incrementar para que el Estado pueda invertir adecuadamente en salud, educación, vivienda, y para eso revisaremos las exoneraciones que ya no son necesarias, combatiremos la evasión y la ilusión e incrementaremos y generaremos este impuesto a las grandes fortunas. ¿Eliminará las exoneraciones tributarias a universidades privadas y a la agroexportación? Totalmente. Ya está clarísimo que la agroexportación se ha beneficiado durante demasiado tiempo de este beneficio tributario. Ciertamente se puede mantener para las empresas que recién inician su actividad y durante un tiempo determinado, pero aquellas que están claramente consolidadas, como ocurre hoy desde hace 10 o 20 años, tienen que empezar a pagar sus impuestos. Y en el caso de las universidades privadas, sí, pero más allá, lo que planteamos es eliminar inclusive el lucro en la educación. ¿Implementará medidas para que el split bancario no sea el más alto de América? Totalmente. Y eso pasa principalmente por promover nuevamente la competencia en un mercado que hoy está claramente concentrado, donde hay cuatro grandes bancos que ocupan, concentran el 80% del mercado, dándole también un rol más activo al Banco de la Nación y promoviendo una banca de desarrollo nacional que promueva crédito barato, accesible para sectores que hoy están totalmente fuera del sistema financiero, como micro y pequeñas empresas, como el sector agrícola, pecuario, entre otros. Bueno, esta pregunta se complementa. ¿Y se fomentaría el crédito con tasas de interés baja para los pequeños agricultores? Totalmente. Pero además, en este contexto de emergencia sanitaria y económica, estamos planteando un programa especial de crédito barato, con garantía de 30 mil millones de soles, a implementarse en los primeros meses, una suerte de reactiva Perú, pero con énfasis total en las MIPES para poder reactivar la economía. ¿Mantendrá la ley de reforma magisterial? Nosotros estamos planteando una reforma del sistema educativo con participación protagónica de los docentes. Necesitamos mejorar sus condiciones laborales. Hoy el 40% de ellos está en situación de contratados, es decir, con absoluta precariedad laboral. Nosotros nos comprometemos a incrementar el número de plazas anuales en 50 mil adicionales, para que nuestros maestros y maestras puedan pasar a ser nombrados, así como duplicar su poder adquisitivo hacia el término de nuestro mandato. ¿Apoyará la continuidad de la SUNEDU? Totalmente. Debemos garantizar o fortalecer el rol regulador del Estado en la educación privada, para que no se cometan abusos y para que no sean terreno de mafias, ni se juegue con las expectativas de los jóvenes, de las familias. Necesitamos una adecuada regulación y fiscalización y el fortalecimiento de la autonomía de la SUNEDU, garantizando el nombramiento del superintendente o la superintendenta por concurso público. ¿Apoyará la educación laica? Totalmente. Nosotros apostamos por una educación pública, de calidad, laica, intercultural, con enfoque territorial, ambiental y de género. Y además una educación crítica con enfoque científico. ¿Establecerá la educación bilingüe obligatoria? Creemos que es importante avanzar en ese sentido. Primero que nada, terminar de garantizar que todos nuestros niños y niñas que hablan lenguas originarias puedan ser educados en sus respectivas lenguas, con una educación que respete sus culturas. Y sí, promover y ampliar que todos los sectores de la sociedad castellano hablantes puedan conocer también otra lengua originaria y poder así promover una mayor integración entre los diversos sectores de nuestro país. ¿Unificaría el sistema de salud, de salud, minsa, sanidad de las fuerzas policiales y fuerzas armadas? Necesitamos integrar nuestro sistema de salud en un sistema único y descentralizado que asegure prestaciones universales para todos los ciudadanos sin ninguna discriminación. Asegurando además la digitalización de todos los procesos para que las historias clínicas de los pacientes puedan ser accesibles en cualquiera de estos estamentos para poder monitorear adecuadamente la situación de salud de los pacientes. Pero le pondremos además especial énfasis al primer nivel de atención, al fortalecimiento de nuestras postas médicas, centros de salud, así como la constitución de equipos de salud comunitaria que puedan ir directamente a los barrios, comunidades y viviendas de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Respaldará el Plan Nacional de Prevención y Vacunación frente al COVID? Totalmente. Garantizando además que la vacunación sea universal, gratuita y que se dé de manera ordenada, planificada, sobre la base de criterios epidemiológicos y de salud. Vacunando primero a los más vulnerables, a los que están en primera línea y no al que más plata tiene, como algunos han venido planteando en los últimos días. ¿Qué porcentaje del PBI debe ser destinado a la salud? Tanto en salud como en educación, nuestro objetivo es llegar hacia el término de nuestro mandato al 6% del PBI nacional, para cada uno de estos sectores. ¿Apoyará el matrimonio igualitario? Así es, apoyaremos el matrimonio igualitario. Creemos en la igualdad plena. ¿Respaldará la despenalización del aborto? Así es, como parte de una política de salud integral que incluya educación en salud sexual y reproductiva, políticas de salud y sexual reproductiva con acceso a información, pero también a métodos anticonceptivos que se puedan distribuir de manera gratuita, y también una lucha frontal contra la violencia hacia la mujer, porque sabemos que una parte de esos abortos que hoy se realizan, lamentablemente, en la clandestinidad, se dan por embarazos resultado de una violación sexual, y eso debemos evitarlo a como dé lugar, por supuesto. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Sí, respaldo el derecho de decidir, en particular del caso que se ha hecho conocido y que trasciende el día de hoy, que es la señora Anestrada, y en adelante creo que con una adecuada regulación, garantizando la plena libertad de las personas, es necesario regularlo. ¿Impulsará una agenda de género? Totalmente. Impulsaremos, además, un sistema nacional de cuidados para reconocer y acompañar todo el trabajo de cuidado que lamentablemente aún cargan sobre sus hombros principalmente las mujeres, y lo haremos promoviendo la constitución de cunas, de guarderías, de centros de protección al adulto mayor, personas con discapacidad, también garantizando el acompañamiento, presupuesto para ollas comunes, comedores populares, que además han cumplido un rol muy importante en este contexto de pandemia, y promoveremos que en el cálculo de la pensión de las mujeres se contabilice los años dedicados a la crianza de los hijos, porque hoy el 70% de las mujeres mayores de 60 años no tiene acceso a ninguna pensión, precisamente porque ha dedicado su vida al trabajo de cuidado que no ha sido reconocido ni remunerado. Nosotros garantizaremos que sí lo sea. ¿Agravará las penas en juicios por alimentos? Sí, pero además reformaremos el sistema de justicia para acercarlo a la ciudadanía, para que precisamente en este tipo de casos de violencia familiar, de juicios por alimentos, el sistema de justicia puede estar más cerca de las mujeres particularmente, además capacitando en enfoque de género a jueces y fiscales para que puedan atender oportunamente estos casos y fallar con justicia, con justicia de género. ¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia? Claro que sí, y eso pasa nuevamente por capacitar a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que actúen oportunamente, y no esperemos a que la mujer ya haya sido objeto de la violencia más cruel o incluso de su asesinato. Es fundamental también incrementar el número de casas refugio, para que las mujeres víctimas de violencia en sus hogares no se vean obligadas a continuar bajo el mismo techo con su agresor y puedan encontrar un refugio y un lugar donde también se les pueda apoyar para conseguir su autonomía económica, que muchas veces es la principal dificultad que tienen las mujeres para poder, digamos, escapar o desprenderse de sus agresores. ¿De ser presidente, tendría un gabinete paritario? Por supuesto que sí, ese es nuestro compromiso, de impulsar la paridad en todos los niveles y en todos los sectores del Estado. ¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país? Por supuesto, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos y profesionales correspondientes, sobre todo en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria, donde tenemos escasez de personal de salud, así lo haremos. Garantizando, por supuesto, que también nuestro personal de salud peruano sea adecuadamente remunerado, oportunamente, y goce de estabilidad laboral plena. ¿Está de acuerdo con expulsar del país a los que delinquen? Totalmente, y además con frenar el ingreso de personas con antecedentes penales y policiales en nuestras fronteras con una fiscalización más rigurosa. ¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar a las calles? No, de ninguna manera, ese no es su rol, no están capacitadas para ello. Lo que tenemos que hacer es fortalecer y modernizar nuestra Policía Nacional, mejorar su formación en técnicas de persecución del delito, de investigación, ciberdelito, mejorar la distribución de nuestra Policía Nacional en el territorio, ponerla ahí donde más se le necesita, donde más riesgo e inseguridad hay, y acompañarla con todas las herramientas necesarias para que pueda cumplir efectivamente su labor. La siguiente pregunta precisamente es si reformará la Policía Nacional, no sé si quiere agregar algo más a lo que ya dijo. Sí, urge una reforma policial, ya, que pasa por reestructurar la Escuela de la Policía Nacional y la formación de nuestra Policía partiendo de un concepto bajo el cual nuestra Policía debe ser garante de la democracia, los derechos humanos, el orden y la paz, mejorando su formación también en temas de gestión de conflictos, para que no tengamos más muertes en contexto de protesta ciudadana, que es absolutamente legítima, mejorando además, como decía hace un momento, la capacitación de nuestra Policía en las mejores y más modernas técnicas de persecución del delito y de investigación. ¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles? Por supuesto, pero tenemos que garantizar que estén adecuadamente registradas, monitoreadas y que puedan servir como material para eventuales indagaciones, investigaciones de la propia Policía o del Ministerio Público, ¿no? Hemos visto ya, lamentablemente, varios casos donde, curiosamente, se borran las imágenes, como en el caso de la agresión a Inti y Brian en las últimas movilizaciones. Si vamos a instalar cámaras de vigilancia, tienen que servir realmente para combatir la inseguridad. ¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte? No, de ninguna manera, porque no resuelve los problemas de criminalidad, es absolutamente inefectiva, ¿no? Y es además inhumana. Nosotros sí creemos firmemente en la defensa de los derechos humanos por encima de todos. ¿Legalizaría el cultivo de la coca? A ver, el cultivo de la coca en determinadas circunstancias es legal, ¿no? En tanto insumo alimentario y medicinal, bajo la conducción de enaco, que por supuesto hay que mejorar, hay que reestructurar. De hecho, promover una política de industrialización de la hoja de coca, así como del cannabis medicinal para usos medicinales y alimentarios. Y por otro lado, ¿no? Combatir de manera mucho más eficaz el narcotráfico, ¿no? Con la política de erradicación compulsiva de los últimos 30 años, que no ha sido eficaz. ¿Legalizaría el consumo de la marihuana? Para uso medicinal, como lo acabo de señalar, cosa en la cual se ha avanzado, pero aún de manera insuficiente, para permitir que todas las familias y pacientes que usan este insumo puedan acceder a él sin mayor dificultad. ¿Impulsará un plan de desarrollo en el BRAEN? Totalmente, porque creo que la manera más eficaz de combatir el narcotráfico, en este caso, es garantizando una mayor presencia del Estado en salud, educación, vivienda, programas sociales, y promover proyectos productivos que sean sostenibles en el tiempo, como los que hemos visto en los últimos años, que despegan pero rápidamente se abandonan, haciendo que la gente vuelva a buscar en el narcotráfico, o en el cultivo de la coca, una alternativa. Necesitamos entonces una intervención del Estado mucho más eficaz y sobre todo sostenida, garantizando la mejora de la productividad y también ayudando a que estos productores puedan vender mejor sus productos en el mercado nacional e internacional. ¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación? Sí, por supuesto. Creo que es fundamental lograr una alianza estratégica entre el Estado, las universidades, la academia, el sector privado y productivo para promover la ciencia y la tecnología. Así que daremos incentivos tributarios a las empresas que inviertan en este sentido, así como incrementaremos el número de becas también, en particular de posgrado, para poder enriquecer a nuestra comunidad científica. ¿Convocará científicos para ayudar en la toma de decisiones? Por supuesto que sí. Necesitamos un Estado que tome sus decisiones con base científica, en base a data actualizada y verificada, y para eso, por supuesto que sí, necesitamos del apoyo del concurso de la comunidad científica. ¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales? Así es. Nosotros estamos planteando una nueva minería, que significa ordenamiento territorial participativo, para que no se decida desde una oficina en Lima o desde la oficina de una transnacional minera dónde se invierte y dónde no, sino que sea una decisión consensuada y planificada. Veamos claramente dónde se debe hacer minería y dónde no, porque hay zonas donde no se puede hacer, cabeceras de cuenca, humedales, valles agrícolas productivos. Ahí es donde decidamos que sí se puede hacer minería. Tenemos que elevar los estándares ambientales, no pueden seguir contaminando nuestros ríos y lagunas y afectando la salud de las familias, inclusive de niños. Garantizaremos, exigiremos que se respeten los derechos laborales de los trabajadores mineros, que hoy lamentablemente en un 70% están tercerizados, es decir, sin derechos laborales plenos. Y también cobraremos los impuestos que tienen que cobrar, que se tienen que cobrar, y en particular vamos a hacer que la regalía se cobre no sobre las utilidades finales, sino sobre la venta o la producción para que el pago sea efectivo. Y finalmente cambiaremos el sistema de concesiones, que ha hecho que todo nuestro territorio esté concesionado, incluido áreas protegidas, parques arqueológicos, territorios de pueblos indígenas, y lo cambiaremos por un sistema más bien de permisos de exploración, ahí donde ya hemos decidido que sí se puede hacer minería sin vulnerar los otros derechos en el territorio. ¿Renegociará los contratos del gas peruano? Los vamos a renegociar y vamos a recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas. No es posible que teniendo uno de los principales yacimientos de gas en camisea que se viene explotando desde hace 15 años, ese gas termine antes en México, en Japón, en Europa, que en las regiones del sur, por ejemplo, o en otras regiones a nivel nacional. Ese gas tiene que quedarse aquí en el Perú, servir primero a las familias peruanas, también para un transporte más limpio y más barato y también como una fuente de energía más barata para el desarrollo de nuestra industria nacional. El gas en un gobierno en Juntos por el Perú será de los peruanos. ¿Usted garantiza al país que su bancada respaldará sus propuestas en el Congreso? Puedo garantizarlo, porque en Juntos por el Perú tenemos un acuerdo programático muy claro. Todos compartimos la necesidad de una nueva constitución, de un Estado que garantice, como derechos de la salud, la educación, la vivienda. Todos compartimos la necesidad de recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas, de garantizar la igualdad plena en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.